En la mañana estamos con más información, me confirme querida productora, se nos vamos con Jorge Salazar en esta oportunidad que nos tiene más detalles a propósito de los que está viviendo en la ciudad de Huevo. Por supuesto Jorge, adelante, cuéntanos dónde estás, qué es lo que ocurre en ese lugar, te escuchamos. Buenos días, una vez más. Lo que estamos observando en este momento es ya la antesala del levantamiento de cadáveres. La mujer que habíamos informado tenía aproximadamente 35 años de edad, ya ha sido identificada y responde a los nombres de Alexandra Takuri. Es lamentable tener que informar esto, pero se nos ha dado a conocer que cuenta con tres detenciones por el delito de tráfico de drogas. Me dicen una más, cuatro detenciones por este delito ya mencionado. Habíamos dicho que durante el ataque quedó herida la rectora de esta escuela particular. Bueno, nos informan que efectivamente ella fue alcanzada por tres de los más de 15 proyectiles, pues, que la policía ha podido levantar en este lugar los indicios de estos proyectiles. La mujer tenía aproximadamente 10 minutos de haber dejado a dos de sus hijos acá en la unidad educativa. Niños menores de 10 años, quienes aún no tienen conocimiento de lo que ha ocurrido con su madre. Ellos están dentro del plantel, en una de las aulas, esperando que los vengan a retirar. Pues, solo se han enterado que se suspendieron las clases, pero desconocen que su madre está acá en los exteriores sin vida dentro de este auto. Ella era quien se encargaba de todos los días, de lunes a viernes, dejar y retirar a sus dos hijos. Hasta acá han llegado también más familiares de la mujer. Aparentemente, hijos ya mayores, adolescentes, quienes se encuentran aquí presenciando el levantamiento de cadáver que se va a dar en pocos minutos. Este hecho ocurrió a las 7 y 30 de la mañana. La mañana fue protagonizada por cuatro sicarios a bordo de dos motocicletas, quienes realizaron más de 15 disparos. No contemplaron la presencia de estudiantes de escuela. Estamos hablando de niños de entre 3 a 11 años de edad. Y justamente del lado donde está el vehículo en este momento queda el primer grado. Y más atrás, inicial 1, es lo que me han comunicado los pequeñitos, tras escuchar los disparos por su inocencia, se quedaron impávidos, sentados, sin saber qué hacer. Luego ya los profesores tuvieron que decirles que se pongan a buen recaudo. ¿Se imaginan esta escena de los menores tirándose al piso para no ser alcanzados por los proyectiles? Luego, cuando se enteraron que la rectora fue herida, muchos de los estudiantes lloraban por lo que le había pasado a su rectora. Y también conociendo lo que pasó con la madre de familia de dos de sus compañeritos. Repito, la información se ha actualizado. Se nos ha comunicado que la víctima mortal fue identificada como Alexandra Takuri, de entre 35 a 40 años de edad, y registra de entre 3 a 4 detenciones por el delito de tráfico de drogas. Aún desconocemos en qué años y en qué circunstancias quizás fue detenida, si cumplió la sentencia, fue absolvida, estaba siendo procesada actualmente. Todo esto lo va a dar a conocer más adelante la Policía Nacional. Acá están presentes agentes de la DINASET, de la Unidad de Muertes Violentas, también de criminalística, recetando versiones de testigos, levantando indicios, y tratar de ubicar cámaras de seguridad cuyas imágenes hayan captado el accionar de estos cuatro sicarios. Y también policía de servicio urbano. Recordemos esta cooperativa Horizontes del Guerrero. No es la primera vez que asesinan a una persona. Acá las muertes violentas son constantes. Y esta cooperativa pertenece al distrito Nueva Prosperina. Si nos referimos a la tasa de homicidios, este es el distrito más violento. Pues se registran ya más de 210 muertes violentas. Versus a cerca de 50 crímenes registrados el año anterior. El incremento es considerable. Y la policía ya lo ha dicho, en la mayoría de los casos se da por el delito que predomina en este caso, por tráfico de drogas. Pues al menos, según el Departamento de Análisis de Información de la Policía, cerca del 80% de las víctimas mortales en asesinatos, cuenta con antecedentes por este delito. Y en este momento, pues ya están trasladando el cuerpo de la infortunada al laboratorio de criminalística de la Policía Nacional. Esto, en presencia de dos de sus hijas que han llegado a este lugar, ante este ambiente de tristeza, de desesperación, especialmente por parte de sus familiares, es llevado el cuerpo hasta la morgue de la policía para la respectiva autopsia. La policía está investigando y el caso busca a los cuatro sicarios. Los cuatro hombres que mataron a una mujer y dejaron a la rectora de una escuela herida, aparentemente de gravedad, recibió tres disparos. Buenos días, Aliso. Gracias, mi querido Jorge. Lamentable lo que está ocurriendo en la zona 8. Y como tú dices, es muy cierto. Es lo que dice la policía, que más del 80% de los casos corresponden a tráfico de drogas, alguna venganza. Y por esa razón es que se cometen los sicariatos. Pero de todas maneras, no debe existir eso en nuestro país. Por favor, ya queremos que pare.